Hola, les cuento que Christian Nodal no solo es espléndido con la pareja en turno, sino con otras personas más cercanas a él, y esta vez le tocó una periodista el gran obsequio que Nodal hizo y así le respondió. Por lo que en breves del espectáculo te contamos, Christian Nodal sorprende a esta famosa con un lujoso regalo. Esta vez le tocó a la periodista Adela Micha ser el centro de atención del cantante quien le mandó un costoso regalito. La también conductora no dudó en presumir su pequeño pero sofisticado obsequio frente a las cámaras de su programa La Saga en YouTube, y aunque ella deseaba que fuera un compromiso para una entrevista, la bella cajita negra que llegó hasta su escritorio contenía ni más ni menos que una joya. Gracias por tu apoyo a lo largo de este 2022. Nos vemos en el 2023 para seguir creciendo juntos. Buena Navidad y próspero año nuevo, Christian Nodal. Decía la tarjeta que acompañaba el regalo, pero este fue el momento en que Adela Micha aprovechó para enviarle un sencillo mensaje a Nodal. Ay, Christian, ¿no sería muy bonito que vinieras a dármelo al programazo? Ven acá. Ay, sería muy bonito. Pidió la periodista mientras descubría que la caja contenía un abrazalete con un dije de corazón de la marca Pandora que cuesta entre 2.500 y 5.000 pesos mexicanos dependiendo el modelo. Adela Micha y su equipo de colaboradores quedaron encantados con el modesto regalito que le llegó de parte de Christian Nodal. Mientras que en los comentarios muchos felicitaron a Micha y otros señalaron que es algo muy barato ya que la conductora merece uno más caro. Qué bonito regalo, wow. ¿Espléndido? No creo. Adela se merece más que de Pandora, por favor. Una pulsera de marca y ya. La próxima vez, Nodeli, te recomiendo comprar joyería o algún artículo de diseñadores mexicanos y hecha en México. Por fin le dieron algo a Adela. Se leen algunos de los mensajes de los internautas. Pero, ¿tú qué opinas? Escribe tu respuesta aquí abajo. Si te gustó este video, deja tu me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Elisa, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!